Si no me has dicho que sí, no me has dicho que no más, yo digo que no, 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 no No debo insistir, yo debo esperar, no debo insistir nunca más Ya, 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 me he enamorado, me he enamorado de ti, na, 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 de ti, na, na, na Repito la mente de ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé No lo sé que al mirarte se necesita tu amor que hoy te amo Y aunque tú no te has dado a mí un poco de amor, yo no voy a esperar Si no me has dicho que sí, no me has dicho que no más, yo digo que no, 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 no No debo insistir, no debo esperar No te voy sin ti No te voy sin ti